La red de calor por biomasa de la Universidad de Valladolid atenderá el 90% de la energía que demanda el hospital clínico. Los consejeros de Fomento y Medio Ambiente y de Sanidad han presentado este proyecto. Conllevó hacer una ampliación de esta instalación con una nueva caldera. Pasamos de 14,1 megavatios de producción de energía térmica, añadimos 5 megavatios más para tener disponibilidad para el clínico, con lo cual esta instalación tiene 19,1 megavatios de capacidad de potencia de generación de energía térmica y conllevó hacer ampliación de la red de canalización de ese agua caliente hacia el hospital clínico de Valladolid. El consejero de Sanidad ha señalado que la red hospitalaria de Castilla y León tiene un consumo energético equivalente al de los hogares de una ciudad de 100.000 habitantes. Por ello ha recalcado el compromiso del SACIL con el medioambiente y la importancia de la incorporación del clínico a esta red, lo que ha supuesto una inversión de casi 1,2 millones de euros. Una inversión relevante pero que se amortizará como consecuencia del ahorro energético estimado aproximadamente, como decía el consejero, en un 5% anual y especialmente con esa idea de que anualmente el hospital clínico universitario va a dejar de emitir casi 3.000 toneladas de CO2. Puesta en marcha en 2015, esta es la red de calor por biomasa pública más importante de España. Permite reducir cerca de 10.000 toneladas de dióxido de carbono al año.